Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Para este 13 de julio comparecerá el ex policía Mauricio Hernández Pineda a rendir declaraciones en la Corte Sur de Nueva York, donde allí se verá que testificará este individuo, primo del expresidente Juan Orlando Hernández, aparte de todas las pruebas en contra del imputado. La Fiscalía de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte Federal que contiene la declaración anticipada de cuatro testigos colaboradores en el proceso criminal que se le sigue al exmandatario Hernández, al jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y al exoficial Mauricio Hernández Pineda. La Fiscalía ha resumido partes del testimonio anticipado de estos cuatro testigos colaboradores que proporcionarán algunos ejemplos en las formas en que se superponen las pruebas en contra de los acusados. En el oficio, los fiscales estadounidenses establecieron que los testigos depondrán sobre temas adicionales y que llamarán a otros testigos, hasta ahora desconocidos, que presentarán pruebas adicionales en el juicio en conjunto para demostrar aún más sus roles superpuestos en la conspiración. Ya vamos a tener más información. Antes regresamos con los detalles de la audiencia a la cual se presentó Juan Carlos Bonilla, el Tigre Bonilla, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Una audiencia bastante corta en la cual no se presentó ninguna moción y se fijó rápidamente la fecha del juicio para el 18 de septiembre de 2023. Se presentó el señor Juan Carlos Bonilla y se estableció la fecha, como bien lo indican ahí a ustedes, para el 18 de septiembre. Aquí lo importante a resaltar es que se señaló que el caso del Tigre Bonilla está estrechamente relacionado, de hecho es un mismo caso, aparentemente, con el de Mauricio Hernández, y eso fue el intercambio de palabras que hubo entre el juez y los fiscales para determinar cuándo podían presentarse las pruebas que están en contra del Tigre Bonilla, a la vez que cumplir los plazos que están también para el juicio del señor Mauricio Hernández, que está programado para el 13 de julio. Entonces, de alguna manera, estos dos señores están ahora vinculados. Y se señaló también que hay algunos materiales como grabaciones en la cual cuenta la Fiscalía que están algunos co-conspiradores y que, dijeron, el señor Bonilla no participó en esas reuniones, pero se le hace mención a varias reuniones. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.